Y bueno amigos, después de haber creado nuestra cuenta digital BSP, es momento de acercarnos a una agencia BSP para poder recoger nuestra tarjeta física, así que vayamos para allá. Daremos clic a Toca para empezar. Seguido pondremos nuestro número de DNI equivalente a los 8 dígitos. Esperamos que verifique nuestra identidad. Y aquí nosotros daremos clic a tienes una o más tarjetas para recoger en la parte derecha. Vamos a presionar donde dice dedo pulgar izquierdo. Y como indica la imagen amigos, vamos a tener que poner nuestro pulgar izquierdo. De igual manera la imagen nos indica que vamos a tener que poner justo en el momento en que sale la luz. Después de haber puesto nuestra huella digital, nos preguntarán si somos peruanos, si nuestra única nacionalidad es peruana o si tenemos obligaciones fiscales y tributarias únicamente en Perú. Vamos a poner que sí. Seguido nos preguntarán si hemos desempeñado alguno de estos cargos ya sea en Perú o en el extranjero. Vamos a poner que no. Seguido nos brindarán algún tipo de publicidad correspondiente al BSP. Nosotros en la parte superior vemos una barra, esta tiene que llenar por completo, así que vamos a esperar un momento. Bueno amigos, una vez que ha cargado, vamos a seleccionar nuestra cuenta digital BSP. Damos clic en seleccionar. Seguido vamos a tener que validar nuestro correo dando clic al botón confirmar. De igual manera vamos a confirmar nuestro teléfono. Damos clic en confirmar. Seguido tendremos que elegir el tipo de tarjeta. Vamos a elegir visa clásica BSP. Damos clic sobre la imagen. Vamos a elegir la tercera que viene a ser sin seguro. Bajamos un poco y vamos a dar clic en continuar. Seguido amigos vamos a tener que aceptar las autorizaciones de las condiciones generales. Y bajamos y vamos a dar clic en aceptar. Seguido tendremos que crear nuestra clave de 4 dígitos. Eso nos servirá para que nosotros podamos retirar dinero en los cajeros. Damos clic en crear clave. Y vamos a volver a poner la misma clave para confirmarla. Daremos clic en confirmar clave. Seguido nos pedirán crear la clave de internet equivalente a 6 números. Vamos a crear esa clave para poder ingresar a nuestra banca. Daremos clic en crear clave y vamos a volver a poner la misma clave de 6 dígitos. Damos clic en confirmar. Como verán amigos ya se ha creado la clave de internet. Vamos a dar clic en entendido. Y en la parte inferior amigos ya podremos recoger nuestra tarjeta en físico. Desde esta sección. Como verán aquí tenemos la tarjeta en físico. Lo siguiente que haremos es calificar nuestra experiencia. Vamos a ponerla muy bueno. Lo siguiente que haremos es dar clic en imprimir comprobante. Y vamos a recibirlo desde esta sección. Bueno amigos, así ya estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo, hasta la próxima. Y ya sabes que conmigo, hasta la próxima.